¿Qué es la evolución del concepto de violencia machista en el ámbito internacional? Analizado la evolución del concepto de violencia machista en el ámbito internacional, en esta segunda lección de este primer bloque vamos a ver cuál ha sido la evolución del concepto en el derecho europeo. Bien, a fin de desarrollar la declaración de Bain de 1995, que hemos dicho que es aquella norma en la que se consolida la vinculación o la relación entre violencia contra las mujeres y razones de género, la resolución del Parlamento Europeo de 1997 de violencia contra las mujeres insiste y pide a la Comisión, a la Comisión de las Naciones Unidas, que tomen medidas necesarias o aquellas medidas necesarias para que las resoluciones adoptadas en aquella Cuarta Cumbre Internacional, celebrada en Pekín, se conviertan en un convenio vinculante para todos los estados. Es muy importante también de Europa el informe de julio de 1997 del Parlamento Europeo sobre la necesidad de realizar en toda la Unión Europea una campaña de tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres. Pero, sin duda, la norma importantísima, crucial del derecho europeo es el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el llamado y conocido como Convenio de Estambul, aprobado el 11 de mayo de 2011 y ratificado por España el 1 de agosto, perdonadme, de 2014. Este convenio va a suponer una mayor clarificación de la significación del concepto de violencia de género y por primera vez en el ámbito internacional se aprueba una norma que es vinculante para España, en el ámbito internacional más cercano, que es en el ámbito europeo. El convenio supuso el intento de acotar toda una serie de conceptos de violencia contra las mujeres que habían sido acuñados y trabajados o elaborados fundamentalmente por la teoría feminista y por ello en el artículo 3 del convenio se recogen toda una serie de definiciones que paso a transmitiros. La primera definición que se contiene es la que hace referencia a la violencia contra las mujeres en general, violencia contra las mujeres, y por ella se deberá entender una violación de los derechos humanos, leo, y una forma de discriminación contra las mujeres y designará todos los actos basados en el género que implican o pueden implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluida la amenaza de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad en la vida pública o privada. En un segundo momento, el convenio de Estambul se refiere a la violencia doméstica, porque el convenio de Estambul se denomina o hace referencia tanto a la violencia sobre las mujeres como a la violencia doméstica. Entonces, la violencia doméstica la define como todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar, o entre cónyuges o parejas, de hecho antiguas o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio con la víctima. En un tercer momento, el convenio recoge lo que se ha de entender por género, entendiendo que son los papeles, los comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propio de hombres o propio de mujeres. En cuarto lugar, por violencia contra las mujeres por razones de género, se entenderá toda violencia contra la mujer por el hecho mismo de ser mujer, o bien aquella que afecte a las mujeres de manera desproporcionada. Finalmente, hace alusión el convenio en su artículo 3 y en estas definiciones, a lo que se ha de entender por víctima, como toda persona física que esté sometida a los comportamientos especificados en el apartado A y B, esto es, violencia cometida sobre las mujeres o violencia doméstica, y en el apartado último de este artículo 3 se especifica que por mujeres se incluirá también a las menores de 18 años. De estas definiciones contenidas en el artículo 3 del convenio de Estambul, podemos ver que se hace una distinción, como decía, entre la violencia contra la mujer por un lado y la violencia doméstica por otro, de modo que se relaciona a la violencia doméstica con lo que hasta ahora se entendía en Europa como motivos de género. Y siendo que el problema que surge con esta referencia que se hace a la violencia doméstica en el convenio de Estambul es que hasta este momento, cuando alguien hablaba de violencia doméstica, una norma se refería a la violencia doméstica, el ciudadano pensaba que se estaba haciendo referencia fundamentalmente a la violencia que sufre la mujer en el ámbito doméstico. Claro, aquí el convenio de Estambul va a hacer una norma que se destina toda a regular y a promover que no haya violencia contra las mujeres e introducir un término de violencia doméstica que se refiere, o que se venía refiriendo a la violencia de las mujeres en el ámbito doméstico genera una cierta confusión. ¿Y ello por qué? Pues porque la violencia contra las mujeres, en la violencia contra las mujeres el sujeto pasivo ha de ser la mujer, pero en el término violencia doméstica, que también recoge el convenio, la víctima o el sujeto pasivo de las conductas violentas puede ser un hombre. ¿Por qué? Pues porque no se encuentra asexuada la definición que contempla el convenio de Estambul en relación con el concreto término de violencia doméstica. Bien, esta distinción ha hecho que parte de la doctrina haya entendido que el convenio, siendo que es la norma más importante que existe en Europa en cuanto a violencia sobre las mujeres, pues se haya alejado un poco de los tratados internacionales que, como digo, venían haciendo referencia hasta la fecha con el término violencia doméstica a los supuestos en los que la mujer sufría violencia de género en el ámbito familiar, por lo cual es un poco confuso. En suma, de este convenio hay que destacar tres ideas. Que elabora un concepto amplio de violencia contra la mujer por razones de género. Que diferencia la violencia de género, por un lado, de la violencia doméstica, es decir, violencia cometida sobre las mujeres, por un lado, y violencia doméstica por otro, donde la víctima puede ser un hombre. Y que, al ser vinculante, tras su ratificación por España en el 2014, el Estado español está obligado a incorporarlo a nuestra legislación y ordenamiento.